El día de ayer Washington estuvo cargado de muchísimas noticias con respecto a ese paquete por 3.5 trillones de dólares que se espera pasar por reconciliación. El presidente Joe Biden, como les comenté ya hace algunos videos, se mira que cada vez está cayendo en mayor desesperación. Se ha reunido con Kirsten Cinema y también el senador Joe Manchin, claro que muchos lo ven con buenos ojos ya que está imponiendo presión sobre ellos. También parte del paquete no pasaron, vamos a hablar de todo esto en este video. Feliz y bonito día tenga usted, muchas pero muchas gracias por acompañarme a un nuevo video de mi canal. O sea, es la primera vez que usted se encuentra por acá, déjenme presentarme brevemente. Mi nombre es Johan Milgar, un gusto tenerlos conmigo. Yo les comparto información con respecto a esos cheques de estímulo que se han ido otorgando, diversidad de paquetes que se están trabajando, nuevo paquete económico, nuevo crédito, información de parte de la empresa, desempleo, taxes y mucho más. Bienvenidos son todos sus comentarios, preguntas o herencias ahí abajito. Si aún no está suscrito, le invito a suscribirse para que no se pierda toda esa información de tendencia y actualidad que les estoy compartiendo. Yo estoy sumamente feliz de tenerlos conmigo de aquí en adelante. Pero les estaba yo comentando, vamos a tocar dos temas principalmente y es que uno de ellos es el presidente Joe Biden ha caído un poco en desesperación. Todos los números del presidente van hacia abajo. Ha sucedido que esa situación que pasó en Afganistán, donde tuvo que retirar sus tropas en un momento sin pensarlo lo suficientemente bien o diversidad de situaciones que ocasionaron esa retirada, pues hubieron fallecidos. Esa es una de las situaciones por las cuales sus números, sus ratings van hacia abajo del presidente Joe Biden, al igual que lo que es el COVID. Más bien dicho, esta variante Delta, los números siguen subiendo, siguen subiendo. No han sabido manejar bien lo que es la pandemia y todo eso también sigue sumando a que los números vayan cayendo. Todo esto está generando desesperación en el presidente y la administración Joe Biden. Los demócratas obviamente quieren hacer mucho, pero todo eso le está afectando. Es ahí donde él necesita de manera urgente, él necesita que ese paquete de 3.5 trillones de dólares, donde se espera, van muchas de las ayudas que él ha impuesto. Se supone que él mismo, bueno, él mismo presentó la idea original de todo ese paquete ya hace un par de meses. Y si este no se llega a cumplir, pues serían más puntos hacia abajo en su presidencia y su administración. Se da la situación que obviamente tenemos a senadores que no están de acuerdo con ese paquete por reconciliación de 3.5 trillones de dólares, principalmente como lo es el senador Joe Manchin y Kyrsten Sinema. Joe Manchin se está llevando todas las luces, todos los medios, todo el mundo está enfocado en él en este momento. Pero no nos olvidemos de Kyrsten Sinema, que es la otra senadora demócrata que tampoco está de acuerdo con esa cantidad. Y bueno, ellos han llevado la mayoría de los títulos en la diversidad de medios del por qué no están de acuerdo. Pero también tendremos que tener en cuenta que en la Cámara de Representantes hay un grupo de nueve demócratas moderados que no están de acuerdo con esa cantidad y el día de ayer miércoles se dio a conocer y se vieron ya hechos presentes. Por lo cual vamos a empezar primero con las reuniones. El presidente Joe Biden se reunió el día de ayer primero con Kyrsten Sinema. Dicen que alrededor de las 11 de la mañana vieron a Kyrsten Sinema en la Casa Blanca, donde se reunieron a hablar, donde él está obviamente queriendo convencerla que apoye el paquete. Obviamente aún no se ha proporcionado información de esa reunión privada que ellos dos tuvieron para saber qué es lo que pasó a final de cuentas. Sabemos que Kyrsten Sinema ha dado a conocer que ella no está de acuerdo con esa cantidad, pero que está dispuesta a seguir trabajando en un punto donde ella pueda apoyarlo. Y es así que el portavoz, uno de los portavozos de Kyrsten Sinema dio a conocer luego de esa reunión que ella consideraba que había sido una reunión productiva con el presidente Joe Biden. Y ha dicho que Kyrsten Sinema continúa trabajando de buena fe con sus colegas senadores demócratas y el presidente Joe Biden a medida que se desarrolla esta legislación para llegar a un acuerdo. Es lo que dijo su portavoz. Pero ella no ha dado palabras de manera directa a los medios de comunicación. Por su parte, el senador Joe Machen fue visto alrededor de las 5 y media de la tarde, hora del este, en la Casa Blanca para su reunión con el presidente Joe Biden. Es de bien conocer y que bastantes lo dicen de manera abierta que el presidente Joe Biden y el senador Joe Machen, ellos tienen una muy buena relación desde hace muchos años. Sin embargo, esto no quita el hecho de que muchas veces tengan enfrentamientos y tampoco se ha dado a conocer detalles de esa reunión en privado, obviamente. Veremos si llegan a dar algunos detalles. Pero hubo un par de senadores que fueron consultados con respecto a estas reuniones o qué está pasando con el senador Joe Machen y Kyrsten Sinema y en sus pláticas con el presidente Joe Biden. Los senadores demócratas están contentos. Dicen que era el momento en el cual el presidente Joe Biden ya tenía que ejercer presión, tenía que involucrarse más con todo lo que está sucediendo porque se les está acabando el tiempo y necesitaban que el presidente se viera más involucrado. Están en la necesidad de que él también se meta en ello y están contentos de ver que está tratando de cambiar la opinión, la decisión de ambos senadores. Uno de ellos fue el senador Tim Kaine y dijo que los senadores más difíciles, refiriéndose a Kyrsten Sinema y el senador Joe Machen, quien dice que son los que están negociando públicamente en esos momentos, creo que es justo decir, son los votos más difíciles de conseguir. Recordemos que ellos necesitan los 50 votos a favor y ellos son dos. Pero a él ha dado a conocer que estos son los que están negociando públicamente, como quien dice que hay otros senadores demócratas que tampoco están de acuerdo con la cantidad total del paquete, pero que ellos no se han dado a conocer que no están en contra de partes ni de la cantidad ni mucho menos y que los más difíciles son estos dos, Kyrsten Sinema y Joe Machen. Por lo tanto, es bueno que el presidente esté involucrado para que ellos cambien de opinión y apoyen el paquete. Dice él también que esto es realmente importante para la administración del presidente Joe Biden, por lo que todo está en la cubierta. Además, dio a conocer que ellos, principalmente Joe Machen, tiene buena relación con el presidente y que ambos están dispuestos y están queriendo hacer un buen trabajo con el presidente Joe Biden. Obviamente, esto no implica que hayan diferencias. Él dijo, tanto Joe Machen como Kyrsten Sinema realmente quieren que el presidente Joe Biden sea un presidente exitoso. Y agregó, uno dice, esto es bueno para el país. Número dos, es bueno para sus estados, referencia a los senadores. Y número tres, es bueno para la propia política, dijo el senador. La portadora de voz de la Casa Blanca, Jen Psaki, se refirió con respecto a estas entrevistas del presidente Joe Biden con esos dos senadores en su conferencia de prensa. Y dijo, el presidente ciertamente cree que serán discusiones en curso, no que necesariamente haya una conclusión el día de hoy. Y así es, porque con respecto a la opinión o lo que dijo el portavoz de Kyrsten Sinema, dio a conocer que no se han cerrado las pláticas. Solo dio a conocer que fue una plática productiva. Por otro lado, hubo otro senador que fue consultado con respecto a todo ello y él no quiso dar su nombre. Él pidió anonimato con respecto a sus palabras, como que no quiere involucrarse mucho por problemas, al menos no públicamente. Y eso fue lo que dijo. Estamos frustrados con el senador Joe Manchin. No es que el presidente lo haya rechazado. Él se acercó a Joe Manchin antes y nadie ha recibido más atención de la Casa Blanca que él. Es decir, que Joe Manchin es el que toma todos los reflectores desde la Casa Blanca por, aparentemente, por sus diferencias con el grupo y con el presidente Joe Biden. Además, dijo la pregunta de los 64 mil dólares es ¿Cuál es el juego final que se tiene el senador Joe Manchin? No lo sabemos. Parte de lo que está tratando de averiguar el presidente Joe Biden es ¿Dónde quiere ir Joe Manchin? Porque a esas alturas, aparentemente, nadie tiene la exactitud de dónde él quiere llegar con todas estas negociaciones y con esta negativa que él tiene con respecto al paquete. Por lo que fue un día muy movido para el presidente Joe Biden teniendo que reunirse con ambos senadores intentando rescatar este paquete, intentando hacerlo cambiar de opinión para poder pasar todas estas ayudas. Pero les decía yo que aparentemente, y obviamente ellos son los que se llevan los reflectores de todos los medios, principalmente Joe Manchin, segundo Kirsten Cinema, pero muchos se olvidan de que también en la Cámara de Representantes hay demócratas moderados que tampoco están apoyando de manera total este paquete y no están de acuerdo. Eso fue lo que se dio a conocer también de manera clara el día de ayer. Hubieron cuatro demócratas que son parte de los comités que están trabajando este paquete. Recordemos que ellos lo estaban trabajando. Y hubo una parte de las más importantes que se ha dado a conocer del paquete, el cual es reducir los precios de los medicamentos. Sabemos que eso siempre lo ha mencionado Joe Biden y todos los senadores, que es uno de los principales objetivos. Bernie Sanders también lo ha dicho de manera continua, el reducir los precios de los medicamentos. Y ha sucedido que en uno de los comités, esta parte no fue aprobada. Esto no fue aprobado. Y hubo tres demócratas de la Cámara de Representantes que se negaron, que son parte de estos comités. Ellos fueron Kurt Schrader, Scott Peters y Kathleen Rice. Todos ellos votaron en contra. Dijeron que no están de acuerdo con la reducción de los precios y ellos tomaron esa negativa. Imagínense ustedes. Se esperaba que tal vez en la Cámara de Representantes pudiera ser un poco más fácil, pero no es así. Y no fueron los únicos porque también en otro comité, esta misma parte tampoco fue aprobado por otro representante de la Cámara Demócrata, cuyo nombre es Stephanie Murphy. Ella tampoco aprobó esta parte del paquete, pero eso fue en otro comité. Si tomamos a suma estos cuatro representantes de la Cámara que son demócratas y se llegase a pasar este paquete de votación y ellos cuatro votan en contra, ese paquete ya no pasa en la Cámara de Representantes y no habría paquete por reconciliación, ya que si tienen cuatro votos en contra, no hay posibilidad de que pueda pasar por reconciliación. No se puede llegar a dar. Y ahí el gran peligro en estos momentos se ha dado a conocer que por lo menos hay cuatro demócratas en la Cámara de Representantes en esos comités que están en contra en partes del paquete, lo cual da mucho que pensar, hay mucho trabajo por hacer, hay muchas negociaciones que tienen que seguir Nancy Pelosi y demás y eso es la Cámara de Representantes. En el Senado tenemos a Joe Manchin y a Kirsten Sinema que no sabemos si el presidente Joe Biden va a poder convencerlos, pero aunque sea así, si digamos ellos los convencen, apoyan el paquete, lo aprueban, pero luego en la Cámara de Representantes estos cuatro se vuelven a oponer tampoco al paquete o viceversa. Si en la Cámara de Representantes ellos cambian de parecer y apoyan el paquete y pasa, pero luego en el Senado a la hora de las votaciones, Kirsten Sinema o Joe Manchin o ambos votan en contra, tampoco pasa. Así está difícil la situación y la preocupación del presidente Joe Biden porque él necesita pasar ese paquete para que sus números también empiecen a mejorar en su presidencia, por lo que vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Está sumamente movido en Washington todo lo que está sucediendo con respecto a este paquete. Lo vamos a estar actualizando a medida que se vaya otorgando más información. Espero les ha sido de interés y de utilidad este video. De ser así, compártelo, deje línea manita arriba. Espero ver sus comentarios ahí abajito siempre que piensan con respecto a todo esto. Feliz y bonito día tenga usted y nos vemos en un próximo video.